Fue un buen partido, la verdad estamos formando un nuevo grupo porque arrancamos un nuevo año y la idea es seguir trabajando hacia futuro, ya que contamos con un grupo pequeño de jugadores de octavo y noveno grado como base del equipo, entonces fue la idea de formarlos en su carácter, en su disciplina. Bien, tenía un buen equipo, pero pues pudimos hacer las cosas bien y sacar el resultado adelante en el equipo y no, las ganas, las ganas tengo, es más difícil, no sé, el rival que fue rival.